¡Estáis perdidos, colegas! Pero si no cabe ni Dios ya, ¿cómo vamos a salir a campo si no sale ni Dios? Ya no cabe ni Dios. Tranquila hombre, no vamos a salir a campo, si ya hay bastante gente ya. Quiere salir a matar al campo, que hay mucha gente ya. Ya no cabe nadie más. Quiere salir un café. ¡Vamos a irnos aar. Ya no cabe nada. No cabe nada. No cabe nada. No cabe nada. Ah, Dios mío. A Deusto no se lo merece, cabrón. Un pasillo, pasillo. Bueno, un pasillo, no sé. Tras elas de un pasillo van a llegar ahí hasta Deusto, no sé. No sé si van a poner la pestaña. Pero bueno, no da igual. Cabrón una puerta y se quitan ahí hasta Deusto y se quitan de la niña. ¡No se vio! No se ve, joder, se le humilla. ¡Esta hay que ir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga, ven, azar, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.